Bueno, son retaliaciones que ha hecho este señor contra mí porque he sido el gobernador que ha denunciado toda la corrupción en nuestro departamento. Yo fui quien denuncié la hemofilia, yo fui el gobernador que denuncié los convenios de ciencia y tecnología, yo he sido el gobernador que ha denunciado también lo del cartel de la educación y todos esos chicharrones que a mí me tocaron los he denunciado, entonces son retaliaciones que este señor está tomando en mi contra. Es natural, pero ya estaré dispuesto a atender el llamado de la Fiscalía para demostrar toda mi inocencia. Y se habla de una destitución, ¿en qué va eso? No, no he recibido ninguna notificación sobre eso, solo la imputación de cargo de parte de la Fiscalía que en los próximos días estaremos respondiendo a esta situación. ¿Su reacción a esa imputación de cargo? Nosotros colocamos, instauramos una tutela ante la Corte Suprema de Justicia, donde igual no fue acatada por la Fiscalía en su momento, y el robo de Córdoba asciende a más de 150 mil millones de pesos, no es lo que él dice de pagar 4 mil millones de pesos solamente. Nosotros no estamos peleando contra una persona, sino que yo le estoy salvando los recursos a nuestro departamento. Entonces, eso es irrisorio, ese valor. Y pues quien la deba, que la pague. Nosotros solo estamos respondiendo y como gobernador de Córdoba, protegiendo los recursos de nuestro departamento.